...también rumbo a la promoción. Primero vamos a ver al mate argentino de Quilmes que visitó a San Martín en Bursaco. Y el partido terminó empatado 2 a 2. Mate con ventaja deportiva, el equipo del Búfalo es Surak. Exactamente. Llegaría la falta de Isla sobre Tiedemann. Sí, deja el pie, ¿no? Se va tarde, sí. José Pereira se encarga de anotar el 1 a 0 a favor de San Martín, el equipo dirigido por Leandro Esquilitano. En el partido 1 a 0, un ratito después Iván Islas que había cometido la falta del penal, marcaba el cabezazo y el gol después del centro de Juan Pablo Pérez. Vino el gol, ¿eh? Sí, buen cabezazo, ¿eh? El partido 1 a 1. Nos vamos al segundo tiempo. Ahí está Guillermo Sesurak, ídolo en excursionistas. Ídolo también de Saviola, ¿no? Claro, en excursio. Y aquí llegará una chance increíble que pierde Sebastián Ortega tras el paso de Pereira. Pero también iba a tener revancha. Cabezazo de Miramontes, la pelota da en el travesaño, no la podían sacar nunca del área. Y justamente Sebastián Ortega anotaba el 2 a 1 a favor de San Martín. La camiseta fue para cualquier lado, ¿eh? Y así lo celebraba Ortega, que se fue expulsado por el festejo. Eso de me digo, me parece. Claro. Se sacó la camiseta primero y después siguió gestos, todo incluido. Y el árbitro lo terminó expulsando. Cristian Suárez fue el árbitro que le muestra la roja al goleador. Qué caro le salió el gol, ¿no? Demasiado. Y mucho más cuando a los 35 de un largo rechazo. Fíjense, había sido un saque de arco de San Martín. Le queda Diego Leguiza, otro goleador de larga carrera en el ascenso. Que anotaba superando a Ferlauto. Se durmió la defensa de San Martín. Insistimos, todo un saque de arco que hizo el propio arquero Cristian Ferlauto. Terminó el partido 2 a 2 y acá va a llegar... Se mete en la de nuevo. Sí. Un poquito. La expulsión de Gustavo Escobar. Ya está amonestado. Ahí el árbitro dice... Ya te desamarilla. Roja para él. El partido terminó 2 a 2. Y argentino Aquilmes con el empate llegará a la final del reducido en la Reval. Mientras tanto, Centro Español y Atlas terminaron igualando 1, ¿no? El equipo de Guardia Fernández y el evento de Retamar. El hombre famoso por el reality. Sus arengas también. Aquí el cabezazo de Fabián Herrera que pegaba en el palo. Y esta es una buena jugada de Abel Oroná. Lux por Luján. Por la izquierda, el 10 se engancha y le pega así. Directamente le pega al árbitro. Una tapada de Pablo González, el arquero del Centro Español. Mariano Fernández, el técnico del equipo local. Algunas más para el Atlas. Un tiro libre que ejecutó Vallejos. Un tiro libre que ejecutó Vallejos. Un reloj, Toroná. Y otra vez al arte. Ahora... Llega esta jugada. El que se mete en el área es Gonzalo Bravo. Gabriel Rejana lo toca. ¿Uno infracción? ¿O se tiró? Bueno, yo estoy más cerca de la segunda opción. Y Fabián Herrera. Un 9 de penal fuerte. Y al medio convierte. De esta forma pone el partido 1 a 0. Atlas deberá ganar en la revancha que se va a jugar el fin de semana.